vamos a ver el corrasa, mira andan unos 60 animales 60 a 62 andan 11 machos enfrente de aquellos dos árboles por ahí dos arbolitos ahí ok, ahí enfrente hay 16, están ahí echados pero pasando esa casa hay una manada grandísima grande, entonces ahí un animalero que está ahí un chingo en medio de la nada y acá anda otra manada, acá de este lado ahí andan otros 48 andan en aquel lado no se pueden contar bien, pero ahí andan y aquí andamos en la mamalona creo que el de en medio es una chulada 14 77 que chulada de animales ven, ahí hay en algunos 60 por ahí como unos 16, 18 y allá quién sabe, tan lejos una milla pero un chingo hay mucho también, mucho este antílope aquí, pero no se han mirado pero lo que sí miramos, los elcos ahí andan ahí andan ahí estamos raza ¿qué es lo que se han mirado? pero lo que se ha mirado Gracias.